hola mis amigos buenos días buenos días a todos pues amigos acá ya vamos a comenzar otro vídeo digo vamos a comenzar porque yo y ustedes porque ya ven no puedo platicar de mí de este yo sola así que tengo que platicar de mí con ustedes sí y es y por eso los incluyó acá usted dará usando incluyendo siempre pues como ven ahorita ya es temprano es un nuevo día hoy es jueves jueves 4 de febrero y así que ya ya es un poquito tarde nada más que quería yo hacer esto más temprano como eso de las 8 de la mañana pero pues antes que mi niño tuviera sus clases aunque él estuviera porque él está ya todavía está estudiando miren él está hasta allá ya está este en sus clases independientes o sea que él solo busca su clase él solo se tiene que saber que la que es lo las tareas que tiene que hacer en la mañana no más este un rato está con la maestra están en así como en vídeo con la maestra verdad y pero por pero a este pues sí pero pues no lo pude hacer temprano esto porque mostrarles que iba yo tomar que voy a tomar que me va a tomar un este de tomarme un chocolate es un chocolatito miren está en bolsita estos chocolatitos también ricos este ya tiene tiempo que lo agarre verdad pero pues estoy tomándome por como son sobrecitos pues no me los he terminado así que ya tengo tres sobrecitos nada más y así que me voy a estar haciendo un chocolatito yo mi niño y yo me voy a hacer un chocolate también niño por acá está la tacita de mi nene a esta es mi tacita y esta es la de mi niño así que voy a estar haciendo los chocolatitos pero por pero pues como les digo la mañana no pude porque este falló un poquito la hora de la clase verdad este algo por ahí de con las clases lo que no les puedo estar contando pero por eso me atrasé y así que ya son más de las 10 y hasta ahora vamos a comer o sea que hasta ahora vamos a tomar pues amigos ya estamos listos a tomar nuestro chocolate así que vamos a estar agarrando la misma cucharita tenemos más cucharas allá no más que no más con una y hay que decir y como les digo vamos a estar tomando chocolatito con es muy bien no sabe nada pues esto no sabe bueno o deja la que agarre el chocolate también tenemos pan vamos a traer el pan también Si, también tenemos pan Voy a tener que agarrar un pancito Porque Pues no es tan tarde, son las 10 Ya Este Vamos a estar agarrando una cuchara Vamos a agarrar Otra cuchara porque Todos debemos tener cada quien una cuchara Porque a mi me encanta tener Este, así este Es que me A ver, comemos siempre tu chocolate Para que se disuelva bien Y miren amigos, tenemos pan Este, unos Este, pasame un platito ahí Pasa un platito Voy a poner el pan Este Tenemos pan de cheese cake Cheese cake? Ajá, cheese cake Oye, come esto Está bien riquísimo El cheese cake Me gusta Ajá, si ese pan está rico también Comentelo Come Y ya tenemos poquito pan Nada más que No queremos este No queremos que se quede Porque a veces se me olvida comérmelo Y así que ya no me lo como a veces Y Y es cuando se queda por ahí Por a todo Y por eso compré poquito Ay pues sí Pues a A tomar A tomar nuestro Este Este chocolatito Con pan Y galletas Marías Riquísimo Riquísimo verá Sabroso Para que Sí Este Por eso les quiero este Quería hacerlo esto más temprano Pero como les digo No se pudo Pero Pero aquí estamos amigos Aquí estamos Bien contentos Y felices Ya Ajá Es Cuál Ajá Es Es Pues amigos Como ven Ya este Como Ya tomamos El cafecito Ahorita está bien fuerte El sol Así que ya Pero tengo frío Todavía Por eso no me he sacado Mi suéter Y les que Y miren Vuelta voy a descombrar Acá Este arbolito Este Sacó muchos Muchos Este Como ramas Tienen muchas ramas Y las tienen muy colgadas Y como que no me deja Como que este Bueno Como que están haciendo Como mucha Mucha sombra Para allá Y ya Por eso La voy a A quitar Algunas ramitas Miren Ya le quité Unas Le quité Estas Y si le voy a Seguir quitando Ya le saqué Filo A las tijeras Este Estas tijeras Son de la De la poda Pero Cuando me voy A la poda O al amarre Es cuando Ocupo Estas tijeras Pero pues hoy No las he ocupado Porque pues No No he Este No he ido a podar Si es que voy a hacer Un este Pues es que las tiene Como les digo Las teníamos Las tiene muy Colgadas Las ramas Mi gatito Miren que Están bien relajados Mira Negro Miau Miau Mira que está Mi perrito Vente Vengasen para acá Si es que voy a Descombrar aquí Porque mis perros Sacaron esto De acá Y por eso Tengo que Acomodar todo esto Es basura Nomás que yo Lo Yo lo recargué Acá Para que así No haya Que no pueden Pasar los perros Tanto para allá Así tienen que Estar nomás Allí Así para que no se Ve tan Muy grosso Acá Y si así Que hoy voy a hacer Un aseo Aquí de la De acá De acá Del patio Si voy a estar Así Si voy a estar Haciendo más tarde Más tarde Si voy a recoger Todo lo que haya tirado Como esa botella Que está ahí La voy a echar allá En el recicle Ahorita la voy a levantar Para que vean Voy a dejar Y les cuento Que acá tengo Este caballito Yo lo Es de mi niño Ven Ven Pero Lo puse aquí Porque quiero que Y ahorita Le voy a amarrar aquí Porque la cabecita La tiene tirada Nomás Desde el otro día Le puse este ganchito Aquí Este Esta cosita Aquí Para que Apercibir Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los puse a freír aquí, entonces los vacía ya los frijoles, todo ya bien refrito. Y pues sí, aquí ya tengo mi comalito caliente, para, ya está caliente, para, ya está calentando para, para poner las papas y, y estas son este, mmm, ah, son de turkey. Son este, son bolitas de carne, así que ahorita ya voy a poner el tocino. Ay, creo que me lo puse muy. Así que vamos a comer tocino. Es bacon. Es bacon. Vamos a comer bacon. Sí. Vamos con bacon, ¿verdad? Ya. A mí se llama tocino en español. Por favor. Mi niño dice bacon, porque él, es él habla inglés. Y ya está. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Cuatro. Y ya está listo. Es... Cuatro. resolution. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!